Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues por el motivo del 40 aniversario del eslogan Porque tú lo vales llegamos a la época de los 80 y este es el maquillaje que os traigo así que espero que os quedéis a ver el vídeo Lo primero que voy a utilizar va a ser la BB Cream para igualar el tono de la piel y ocultar las imperfecciones Lo aplico en mis manos y lo extiendo como si fuera una crema Pasamos a los ojos y el primer color que voy a aplicar va a ser este fucsia de la barra de labios con un pincel Lo voy a aplicar en todo el párpado móvil Ahora voy a difuminar el corte que tengo en el ojo Para matizar el pintalabios rosa voy a usar esta sombra también en tono rosa Con un pincel sesgado voy a tomar la sombra violeta y la aplicaré en la cuenca del ojo y la aplicaré en la cuenca del ojo pero solo en la parte exterior Voy a hacer lo mismo con el otro ojo Cojo un pincel de pelo suelto y voy a difuminar el color violeta Ahora pasamos a la sombra azul flúor y delinearemos la parte inferior de pestañas Y ya para terminar con los ojos voy a utilizar esta máscara que tiene reflejos violetas y le va a sentar muy bien a este maquillaje En los años 80 las mejillas las maquillaban con tonos violetas y azules pero voy a adecuar un poco este maquillaje a nuestros tiempos para que lo podáis utilizar y por eso voy a utilizar este polvo bronceador Y en los labios sí voy a seguir la tendencia y aplicaré este labial violeta Bueno pues como veis este es el resultado final espero que os haya gustado y nada que lo pongáis en práctica sobre todo así que nada nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 Gracias.